La historia comienza en los primeros años del siglo pasado, cuando Málaga ve ensombrecida su luminosidad y su alegría por los efectos de unas epidemias de fiebre amarilla. Fue una plaga cruel que llenó a la ciudad de dolor desde el mes de septiembre de 1803 a enero de 1805 y que costaría, según algunos autores, 11.464 vidas, cifra elevadísima para el número de habitantes que entonces tenía la capital. En opinión de algunos historiadores, el morbo llegó a Málaga por el puerto, en el organismo de unos marineros desembarcados de la fragata Providencia que venía de Montevideo. Otros afirman que el mal surgió en el barrio del Perchel, donde se alojaron unos presidiarios llegados de Madrid que venían infectados. Los efectos de la epidemia fueron aterradores. Toda la ciudad y algunos pueblos quedaron rápidamente invadidos. Se llenaron los hospitales, los cuarteles, los conventos... Los médicos malagueños llevaron a cabo una labor ímproba, rivalizando en abnegación y espíritu de sacrificio, consagrándose día y noche a los enfermos. Pero todo resultaba ineficaz ante el terrible azote. La ciudad aparecía como muerta. Sus calles y sus plazas ingentes. Sus casas silenciosas y enlutadas. Recoge Baltasar Peña en uno de sus libros la singular ocurrencia que tuvo la primera autoridad de la provincia para combatir el morbo. Pero consistió, nada más ni nada menos, que en la instalación de una serie de cañones en calles y plazas que se pasaron seis días disparando al aire para disipar el mal contenido en la atmósfera. La estrechez de las calles y la prodigalidad de los disparos llevaron a los vecinos en los primeros momentos la firme creencia de que había llegado el fin del mundo. Algunos enfermos murieron del susto y una pobre vecina del Perichel, atacada del mal, sucumbió al derrumbarse sobre su lecho una de las paredes de su vieja casa incapaz de resistir el estampido de los cañonazos saneadores. La situación se había hecho insostenible cuenta Narciso Díaz de Escobar en sus apuntes históricos sobre las epidemias de Málaga que llegaron a morir 800 personas en un solo día. La epidemia cedió con la intervención del doctor don Juan Manuel Arejula enviado desde Madrid por su majestad el rey don Carlos IV. Por fin, el 15 de enero de 1805 se levantó el cordón sanitario que separaba a Málaga del resto de España y la ciudad, libre de aquella tremenda plaga, da gracias a Dios en una solemne función religiosa que se celebra en la Santa Iglesia Catedral.